En el vídeo de hoy vamos a trabajar un acebuche voy a realizar un trabajo integral que se va a componer desde foliado, alambrado, pinzado y vamos a acabar pues con el trasplante del árbol. Es buen momento este para hacer estos trabajos ya que vamos a preparar el árbol para su futura brotación. De esta manera el árbol cuando brote pues tendrá todas las hojas nuevas y podrá desarrollarse sin ningún tipo de problema. Este es el acebuche que voy a trabajar. En este caso voy a hacer antes del trasplante un desfoliado completo, eliminación de alambre y reorganización un poquito de la estructura del árbol, de manera que dejemos un poquito más de espacio y aclaremos más las ramas. Las herramientas que voy a utilizar para este trabajo son unas tijeras de pinzar, en este caso unas más pequeñitas de lo normal para meterme bien en cualquier huequecillo. También voy a usar otro tipo de herramientas como son la podadora, por si tenemos algún tipo de ramo un pelín más gorda que no la pueda cortar la tijera, pues uso esta podadora y también una pinza que nos ayudará a eliminar también muchas hojas y como no, las manos. Lo que voy a hacer primero es eliminar las hojas que tiene el árbol. En este caso puede usar las diferentes herramientas que os he enseñado, como son básicamente las pinzas que nos ayudan mucho a tirar de la hoja y eliminarla, también en algunos casos las tijeras, pero normalmente, y lo mejor en este caso y con esta hoja o con este tamaño de hoja, lo más apropiado también son las manos. Una vez que he eliminado todas las hojas, lo que voy a hacer es quitar todo el alambre antiguo y empezar ya a seleccionar las diferentes ramas con las que voy a contar para el diseño. Si me paro a mirar cada una de las ramas, puedo ver como hay algunas que sobran. Salen en vez de bifurcaciones, en trifurcaciones, lo que hay que hacer es que hay que hacer. Lo que hace es que el alambrado sea mucho más difícil, además de que sea incorrecto, haya ramas que, bueno, que por la dejadez se han salido en sitios inadecuados o que en su momento cubrían una función como esta, pero que ahora lo que hace es formar una masa completa y la tendría que eliminar para que quedara bien el diseño. Las masas se vean separadas, la primera rama, de la segunda, de la trasera, se vean los huecos que son tan importantes en el bonsai. Otra parte importante es formar los volúmenes y conectar ramas diagonales. Lo que voy a hacer ahora es podar una rama que era importante en su día, pero que ahora lo que hace es formar una masa entera que impide que se vea la separación entre la rama trasera y una de las ramas laterales. Entonces, en este momento la elimino creándose así mucho más huecos y mejorando en definitiva el diseño. Y con estos trabajos el árbol ha quedado así, ya la parte aérea está lista, ahora lo que vamos a hacer es el trabajo de raíces. El sustrato elegido es 50% de Akadama y 50% de Volcánica. El sustrato elegido es 50% de Akadama y 50% de Volcánica. El sustrato elegido es 50% de Volcánica. El sustrato elegido es 50% de Volcánica.